La mejoría de las condiciones del clima hizo que las autoridades de protección civil dejara sin efecto la alerta verde a nivel nacional, sin embargo, mantiene la amarilla en los 39 municipios afectados. Hoy la cifra fatal son 6 personas, 15 han sido lesionadas, una persona se mantiene desaparecida y todavía tenemos 768 personas albergadas. Pese a que las lluvias han disminuido, la medida de suspensión de clases sigue vigente y se reiniciarán el lunes 15 de octubre. Según el viceministro de Educación Primero, se está realizando un recuento de daños. Llegando a 100 centros escolares este día y podríamos ligeramente pasar principalmente daños en techos, servicios sanitarios, filtraciones de agua y que estamos nosotros ya trabajando un plan para poder señalizar las partes que vamos a atender de forma inmediata. Para atender las reparaciones en los centros educativos, el Ministerio de Educación ha pedido a la Comisión Nacional de Protección Civil un millón de dólares. Producto de esta situación de temporal, más de 9 mil pescadores han resultado afectados al no poder realizar la actividad que les permite llevar el sustento a sus familias. Como respuesta, se les entregará una canasta básica con productos para siete días. Nosotros vamos a atender a los nueve municipios que son del litoral de manera completa. Iniciamos mañana en el Puerto de la Libertad, pero se va a trabajar en las cinco estaciones que tiene Sendepesca, Acajutla, San Luis de Herradura, Puerto del Triunfo y Puerto de la Unión. Para estos paquetes que beneficiarán a pescadores de nueve municipios de la zona costera, se ha destinado un millón trescientos cincuenta mil dólares. El recuento de daños en cultivos se tendrá listo en los próximos días. Gabriela Sosa, Meganoticias, 19.